Bailando por un sueño ya está en su recta final, llegaron al folclore solamente nueve parejas y una de ellas es la de Mika Biciconte, 29, que apenas terminó su performance fue consultada por Ángel de Brito, 42 por. El enfrentamiento cara a cara ha ocurrido minutos antes entre Flor Vigna, 24, y Laurita Fernández, 27, a partir de aquella foto de la discordia con Nicolás Cabré, 38, actual pareja de la jurado, que Vigna subió a sus redes sociales. Biciconte dejó claro que siguió el episodio de cerca mientras esperaba su turno para bailar y que está del lado de Flor Vigna. A De Brito le gustó la coreografía y le puso un 6 a la ex combate. Lo que siguió fue la votación de Florencia Peña, 44, ya que Marcelo Tinelli, 58, decidió invertir el orden de la votación por lo que Laurita Fernández tuvo que esperar para dar su nota, no me pasó nada con la coreo. Puede haber estado bien, puede haber estado mejor Mika que otras mujeres pero no me pasó. Y no tiene que ver ni con que te odio, ni con que no te banco, ni con que quiero que te vaya mal, nada de eso, dijo Peña, que durante este ritmo su puntaje es secreto. Ante este llamado de atención, Biciconte no quedó conforme y preguntó enojada, ¿y qué hago? ¿Me pongo una cinta en la cara, una bolsa? Ante esta picante respuesta de la ex combate, la jurado le retrucó, si nunca vas a aceptar una devolución es muy difícil, y la participante le reclamó, hace 10 devoluciones que no te gusta nada. Peña le aclaró que sus puntajes tienen que ver con el baile y no con un problema personal con ella, no te victimices porque no tengo nada contra vos, te lo puedo jurar por mis hijos, entiendo. Que no te pase nada porque nunca te va a pasar nada, porque ya tienes en la cabeza que no te va a pasar, le dijo Biciconte y Peña contestó determinante, no me psicoanalices. 5. 11 hasta acá, dijo Marcelo sorprendido. La reacción de Mica no tardó un segundo en legar, de verdad es una forreada fuerte. 5 o 6 siempre. Es una falta de respeto, no para mí porque yo no voy a renunciar porque esto es injusto. Pero la gente gasta dinero, es una falta de respeto. Me parece horrible lo que haces, pones un 8 a alguien que no mueva la cadera. La gente no es tonta en su casa y debe decir que jodida es. Prefiero un 3, cámbiame el número, ya lo tengo de memoria el 5, basta. Menos mal que la acabamos de salvar, porque si no la hubiéramos salvado nos estaría clavando los puñales por la espalda, dijo Flor Peña para defender a su compañera de jurado. A lo que Bicicón te respondió, te debo la vida che, yo también me esforcé para que me salven, está bien, pero no puedes quejarte de todo todo el tiempo, cerró Peña. Punto. Y. Griega. Dieron por finalizada la pelea, hasta el próximo ritmo o la sentencia del folclore que volverá a poner cara a cara a las integrantes del jurado con la ex combate. ¡Gracias por ver el video!